Bueno, buenas tardes. Bueno, pues creo que hemos tenido un buen primer cuarto, un muy buen inicio, siendo bastante sólido en defensa, ellos llevaban 17 puntos y bueno, con la última jugada que hemos tenido el error de hacer un 2 más 1, teniendo faltas por hacer, pudiendo enviarlo a la banda, Hardy nos ha metido una bandeja izquierda y hemos hecho 2 más 1, pero quitando ese error y algún error aislado, hemos hecho un buen cuarto a nivel defensivo y bueno, un par de errores no borran todo lo bien que lo habíamos hecho en el primer cuarto, estábamos jugando bastante bien, con mucho ritmo y una defensa sólida. Creo que en el segundo periodo, bueno, hemos seguido trabajando bien defensa, punteando tiros, intentando bajar porcentajes de tiros, pero nos han castigado con el rebote ofensivo, nos han metido 12 puntos, en general en el primer tiempo nos han metido 12 puntos de rebote ofensivo, pero realmente ellos estaban por debajo del 50 en tiros de 2, por debajo del 35 en triples, es decir, estábamos haciendo unas defensas buenas, punteando tiros y solo estábamos sufriendo en el rebote, sobre todo los minutos que, que sobre todo hechizan, que ha sido el que más ha reboteado, cuando hechizan no ha estado, pues ahí hemos sufrido bastante en el rebote. Y bueno, hemos ido al descanso con una pequeña ventaja, con buenas sensaciones, hemos hablado de que sabíamos que el partido se iba a alargar, porque al final Andorra es un equipo que no para de jugar, tiene muchísimo talento, en un momento empiezan a meter, a meter, a meter y sabíamos que el partido teníamos que seguir siendo sólidos o lo más sólidos posible en defensa. Y creo que el tercer cuarto no hemos empezado bien, pero luego hemos, para mí lo más positivo, ¿no? La respuesta del equipo en los momentos malos ha sido buena y sobre todo como equipo, ¿no? En vez de hacer cada uno la guerra por nuestra cuenta, hemos sido capaces de sentar un poco la cabeza, de pasarnos el balón en ataque, de volver a ser sólidos en defensa, de ser capaces de sufrir y, bueno, sacar ahí una ventaja que en el último cuarto ha sido importante y ha sido definitiva, ¿no? Al final hemos pasado momentos de nervios, también un poco las dinámicas hacen que cuando el rival se va acercando, ¿no? Pues quizá a veces te crean dudas, pero bueno, insisto, creo que hemos vuelto a pasarnos el balón, ha habido otras situaciones buenas y, bueno, al final una victoria que considero que es justa y que nos la merecemos por todo el trabajo que estamos haciendo este año y, bueno, felicitar a los jugadores por el esfuerzo, el enorme esfuerzo que han hecho contra un equipo que para mí, quitando quizá a los equipos grandes, es el mejor equipo a nivel de talento exterior de la liga con diferencia, ¿no? Don Starks, que jugaba hace dos años en Fenerbahce, el año pasado Rufa Saka, Montero, Coye, Harding, bueno, jugadores con una calidad individual increíble y, bueno, donde por muchos momentos hemos sido capaces de controlarlo. Hola Pablo, para la revista Charman, enhorabuena por la victoria, hoy los mismos que estaban en el de oro hace dos años te han dado 51 puntos, Germán, Cristian, Lluís, Pera, David, en un día como hoy se resalta más todavía la importancia de un proyecto largo y un proyecto nacional como este, ¿no? Sí, es decir, primero porque están aquí porque valen para esta liga, ¿no? Y son grandes jugadores para un equipo como nosotros. Luego, bueno, la confianza, ¿no? La confianza en este tipo de jugadores, pero también porque ellos te dan, te dan para que tú confías en ellos, ¿no? Y yo tengo claro que si yo tengo un día una mala situación o tengo que ir a buscar a solucionar algún problema, yo sé que Lluís, Cristian, Germán, David, Pera, yo sé que esos sin ninguna duda, sin ninguna duda van a estar conmigo y con el club. Lo tengo clarísimo, ¿no? Entonces, bueno, pues una alegría que ellos hayan respondido y estén respondiendo como lo están haciendo y que trabajen como lo están haciendo, ¿no? Están trabajando al máximo, están tirando del equipo y lo que necesitamos es que cada vez más gente se siga sumando a esas ganas de defender lo que tanto tiempo nos ha costado conseguir. Buenas tardes, Pablo. Enhorabuena por la victoria. Hablabas en la previa de este encuentro la necesidad de la necesidad de que Joe pasase un poco más el balón, ¿no? Se liberase de esa dirección de juego, de esa creación de oportunidades para los compañeros. ¿Cómo lo has visto hoy y sobre todo cómo ha sido de importante? Porque creo que por momento ha sido el que ha dado un poco también esa energía, ¿no? Para soportar las reacciones demoraban Andorra. Sí, lo he visto bien. Lo he visto bien. También al final, cuando, como todo, ¿no? Cuando un jugador como Joe, como Lluís, ¿no? Son jugadores que tienen mucho el tiempo y el balón en la mano, pues lógicamente cometen errores, ¿no? Esto es claro, ¿no? Son jugadores que juegan 30 minutos, 30 y tantos minutos, tengo el balón, tengo que tomar decisiones, pues a veces se equivocan. Pero en general he visto al equipo hoy más equipo, más pasándonos el balón, más lo que nosotros solemos hacer, ¿no? Que es pasarnos el balón bien, disfrutar pasándonos el balón y creo que ahí Joe en general ha estado bien porque ha encontrado un poco el equilibrio y luego a nivel de energía una de las cosas que le había pedido durante la semana, ¿no? Ser capaz de transmitir a los compañeros la ambición, las ganas de ganar, de transmitírselo a la grada también, ¿no? Que en momentos ha estado muy bien pero también había momentos que ha estado un poco frío el asunto, ¿no? Entonces transmitir esa energía, ¿no? Y eso es lo que le pedimos a Joe y muy contento también porque lo está haciendo. Pablo, enhorabuena para la victoria. Mario Torres para Radio Marca. Preguntarte por el alto acierto de porcentaje, tanto en tiros de campo con un 68%, en triple un 50% y en tiros libres 91%. Es decir, ¿eso se trabaja también en los entrenamientos y se está demostrando ahora en los partidos? Sí, yo creo que va un poco todo unido, ¿no? Si nosotros somos un equipo que nos pasamos y jugamos en equipo sin egoísmo, sin intentar hacer superjugadas ni salir en la primera jugada de la liga ni historias de esas, jugamos simple pasándonos el balón y realmente jugamos como un equipo, vamos a encontrar unas situaciones de tiro buenas y si nosotros tiramos con situaciones cómodas, somos un equipo que tenemos talento, ¿no? Al final a Cristian no lo puede dejar solo, a Juan, a Artura, a Lluís, ¿no? No puede dejar solo. Tenemos que seguir insistiendo en eso, en bloquearnos bien, pasar el balón, ser disciplinados, bueno, jugar como un equipo, jugar como un equipo. Luego el tema de los tiros libres por un nivel de concentración muy alto, ¿no? Eso lo demuestra, ¿no? Que el equipo, la verdad, que está entrenando muy bien, está trabajando bien y, bueno, esa es la línea a seguir. Hola, Pablo. Enhorabuena por la victoria. Antes del partido hablabas en rueda de prensa que las sensaciones no eran buenas, que el equipo no estaba bien, que estaba pasando por un mal momento por muchas cosas. Te quería preguntarte primero por las sensaciones cuando acabas de entrar en vestuarios al conseguir esta victoria, si se quita mucha presión el equipo. Hablar también de eso, de lo difícil que es, ¿no? Mantenerse sereno cuando está con el partido prácticamente ganado y a falta de 10 segundos esa acción de Rafa Luz, un poco compleja, que ha fallado, pero lo difícil que hay que ganar en la Liga Andesa, esa remontada que habéis tenido. ¿Y hace falta buscar en el mercado un base con Cristian Díaz? Bueno, hace falta, yo creo que hace falta buscar un jugador que nos ayude a subir el balón, a dar descanso, porque Cristian Díaz hoy ha estado increíble, ojalá estuviera así todos los días, ¿no? Si estuviera así todos los días no estaría aquí. Pero necesitamos todo lo que sea gente que ayude, necesitamos, ¿no? Y, bueno, el vestuario cuando ha entrado estaba increíble, ¿no? Estaban súper felices. Le he comentado, bueno, estoy orgulloso de ellos. No es fácil trabajar con la sensación de que lo está haciendo bien pero no te llega a tu premio, ¿no? Y luego no es fácil a veces trabajar con, sobre todo, con situaciones que nosotros creemos que no han sido justas para nosotros. Es muy difícil también trabajar así, ¿no? Entonces estoy orgulloso, lo han hecho muy bien y, nada, a seguir. Pablo, preguntarte por cómo está Kairis, que hemos visto que ha entrado en el roster para el partido, aunque después no ha disputado en ningún minuto, y también por el tiro arbitral. No sé si te ha parecido que no se han permitido demasiado, no sé, tus sensaciones. Sí, bueno, Kairis, después del primer día del 15, que la verdad que estaba mal, bueno, está mal, no es que estaba, está. Pero al día siguiente apareció aquí, se quitó la bota, típica bota ortopédica, se vendó y dijo que quería correr porque quería jugar. Entonces eso habla muy bien de él, ¿no? Ha calentado con sus vendajes y me ha dicho, oye, yo estoy disponible, me duelen los movimientos laterales, no sé si voy a poder saltar, pero oye, si tú me quieres sacar, yo aquí estoy porque sé que un partido importante para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, habla bien de eso, pero va a necesitar todavía un tiempo porque realmente pues tiene una lesión complicada, ¿no? ¿Cuál es el tema? Ya veremos a ver para la semana que viene, pero en principio, bueno, pues él ha querido estar por lo menos disponible por si hacía falta, ¿no? Y yo creo que hoy David ha hecho un partidazo, el mejor más menos del equipo, el mejor más menos del equipo David, ¿no? Y luego del tema arbitraje, pues tampoco me quiero meter en muchos leones, ¿no? Pero yo creo que ya lo hemos hablado varias veces durante esta temporada, no nos sentimos con el mismo respeto y que las decisiones no son iguales. Hoy, jugando en casa, hemos estado 5 minutos 27 segundos en bonus, sobre 40 minutos, o sea, sobre 40 minutos hemos estado, no hemos llegado ni a 5 minutos y medio con bonus del rival. Quedando 4 o 5 minutos llevábamos la mitad de tiros libres. Luego, pues sí, el flopping de jardín, los pasos de no sé qué, la verticalidad de no sé qué, lo hemos dicho varias veces, tampoco me quiero meter en muchos líos, pero no nos sentimos que nos traten al mismo nivel. Y me parece muy llamativo, ¿no? En los 5 minutos y medio de bonus en un partido donde ha habido contacto, ha habido muchísimas manos, entonces me parece llamativo y sería algo que hay que revisar, ¿no? Porque nosotros estamos en esta liga para quedarnos, no estamos aquí para echar la temporada y ya veremos, estamos aquí para quedarnos y para defender lo que hemos estado tanto tiempo trabajando.